Esto suena como un inicio de un show. Eres suspiración, es que el diatra me encanta. Mucho, mucho, mucho. Ay, ojalá se dé la vuelta. Con esa sonrisa que cambia la vida. A mí te hace aquí y ya no puedo contemplar que tú no seas la que me ama. Y cómo mirarte a esos ojos que me dejan en el. Cuando sé que no son míos y me muero. El destino no nos quiere ver pasar. Y cómo decirte que no quiero que este amor descanse. Que de pronto se dé un día y yo te espero. El destino no nos tiene que importar. ¡No te llamas! ¡Gracias!